¡Aplausos! 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 ¿Cuánto gana Elianza ahora? Ganamos 100 a 0 ¡100 a 0! ¿Por qué te escondes? ¡Esto es una película X2! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿quién me hace 5 pataditas o 5 dominaditas con este baloncito? Se va a dar un besito mío ¡Aplausos! 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 ¿Qué futbolitos han firmado aquí? El Carutado, estas fleitas Están casi todos los que no Corazón Allianza Lima Corazón para ganar Lo siento, eso es una vaina ratatá Una noche ya merece Hola amiguitos, quiero saber cuántas me he ido de mí Hola, ¿te quieres ganar un besito mío? Mi mujer me mata ¡Oh, qué bueno! Romario va a ser 20, por un besito ¡Aplausos! 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 A ver, cabecitas señor! ¡Tres cabecitas! ¡Tres cabecitas violadoras! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Hola! Me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue mi dolor Gracias a Jurela Batifora, uno de los mejores modernos del país Y nos metemos rápidamente a la cancha El chido que vea frente al gato asombrío Pudo sonreír finalmente José Peña Marillama Aunque no pasó mal al principio Porque acá se equivoca Gambetta Le cometieron foul al chico a víncula Se la llevó Vargas Asistió a Lozano y el primero de los íntimos Fue buen centro, por más que había una falta previa Llegar hasta ahí, sacar siempre el partido Y fue genial Al palo, el puesto del portero Sebastián Lozano a los dos minutos Jugada perfecta Se jugó a la Liga de España prácticamente Para otro campeonato A los jugadores profesionales Tomando mate Después es la expulsión Este chico me parece exagerada Gómez No, no es exagerada Estoy viendo el faula acá, estás bien expulsado Había reclamado mucho también Gómez Es la falta de Edwin Gómez sobre Peña No, tarjeta roja La derecha para Gómez se quedaba con 10 Sereno de Huánuco Pero Gacop, ese es el portero de la selección Sub-17, ¿no? El barquerito Jorge Tan Para mí la jugó a la cancha de lejos Es importantísimo La razón principal de que el equipo Del Mario Ruiz, a quien vemos en pantalla Lograba un empate Luego, el lateral de Rodrigo Cuba El pivoteo perfecto de Johnny Vidales ¿Es el hijo de los tanes, Vidales? ¿Es que sí? El gol de la U en el Guaral El gol de Mauricio Moris Al pivoteo es el que hace el pivoteo El salto de Tangurito Como aprende un rapidito también lo de los grandes, ¿no? Impresionante también La sacada Del saque de banda de Cuba Una hija tan Muy bien, Tana No tiene mucha talla tan feo Es un gasto para volar Y otra más ahora de Alianza Lima Una salva Tang de nuevo Dos a cero con uno menos Parecía que se le venía la noche a León Uno reaccionaría con muchísima eficacia Atacaron dos veces y le dieron dos goles Durante cómo pierde Vargas también solito También tan, pero cómo se la pierde Vargas El descuento de León con diez hombres El equipo de Chino Perea Vendría a los sesenta y dos Y Luis Y después, la fatalidad El intento de rechazo El corte a media de Edson Goizueta Que aparece Jardell y López Para el empate de León de Gómez Que parece que Trabaja bien las canteras Y este hombre Peñó solito Contra toda la defensa Blanco Azul Ahí está justamente La Barra Se acerca para conversar Con el equipo principal De Alianza Lima Después Los juveniles íntimos No supieron Concretar la victoria Increíble, ¿no? Increíble Les sorprende la pelota Delantero de Alianza Lima Que se la pierde solito Frente al arco Es que es un atajador Mira La atajada de la fecha Sin duda Johnny Tan Felinamente Dice el gol Previo cabezazo de Lozano Ataja perfecto El arquero Jorge O Johnny No se tiene dos nombres Parece tal Que es el portero De la selección Pegará Sub-20 La crónica Es algo habitual En teledeportes Hemos cambiado Las previas Con algunas modelos Que nos han acompañado El fin de semana Y que estarán siempre También cerca A esta pantalla Pero también está La crónica Como todos los domingos La crónica De la Alianza León de Huán Un sábado en la victoria Totalmente extraño Para los que ansiaban Volver a Matute Fútbol se había anunciado Pero eran los próximos potrillos Quienes esta vez Lucían los colores Lejos quedó La imagen del club Con mayor asistencia En las tribunas Las cintas Y el papel picado Parecen sumarse Al pliego De los futbolistas Los que se alojan Y el corazón De la sur Entendieron Que llegó el momento De tomar la palabra El anuncio Del gremio Advertía Que el primer equipo No estaría En la cancha Ubicados en norte Frente al comando Pepe y sus muchachos Observaron A los juveniles Sin manco Ni chiquito Para pifiar Encontraron En los dirigentes Perfectos destinatarios De sus cantos Mientras en el campo 22 corazones Luchaban por sus sueños Porque el niño De la adolescencia Ponían el pecho En una situación Que los declaraba Inocentes Cabezados Por el gato La sombría Y los cremas Por el chino Pereda Yosano Pondría el primero Para los íntimos Luego Mori Aumentaría La cuenta En el complemento Luis descontente La variedad De López Relevó La temperatura Identificado Con el club Caudillo Como futbolista Hoy como cabeza Recibió el pedido De mayor compromiso Incómoda situación Que ameritó El silencio No va a hablar 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 La noche Encendió la alarma En el fortín Blanca Azul Los que dejó La garganta Sintieron propio El momento De ordenar La casa Al pedido De unidad Fue sumada La advertencia ¡Córede! ¡Córede! ¡Córeda! ¡Si fueran con Alianza ¡Lo vamos a matar! ¡Córede! ¡Córeda! ¡Si fueran con Alianza ¡Lo vamos a matar! Ocurrió algo lamentable Los hinchas de Alianza Lima Agredieron a Jan Ferrari Tenemos las imágenes Para más adelante En exclusivo Y también una reflexión Todos los presidentes Toda la familia De Fútbol Se está quejando Ahora de lo que está pasando Se desesperan Se horrorizan Pero ¿Por qué religieron Al señor Nudo Sousa Ferreira? O sea De 16 equipos Hoy se lo religieron A pesar de que el torneo Del año pasado Se ganó prácticamente Invesa Con wild cover Con puntos perdidos Simplemente con reclamos Ante la agredeación Y todos religieron A Sousa Ferreira Que no lo conozco Capaz es un buen abuelo Padre de familia Pero religieron A la cabeza De la asociación Que había hecho Un descalabro total La temporada pasada O sea Aquí le vas a reclamar Después Especialmente incomprensible Firmaban planillas Sin cobrar Es una cena Todos quienes amamos Este deporte Y quienes estamos Involucrados Directamente Pero Ya estaba cantado De que el tema De las deudas Era impagable Rápidamente Algo mucho más agradable ¿Quién hace la previa Ahora Ricardo? Rocío Miranda La bolivarista Claro que sí La previa del partido Entre Cristal Y el Congreso Yo no quiero nada Baby Dime que cuando yo Quiero que te pones Yo siempre amo La que lo haga Donde sea Acabe Maldrame En su disco Y me se quita La ropa Se quita Hola amigos de TeleDeportes Soy Rocío Miranda Y hoy estoy aquí En el Estadio San Martín Para darles la previa Del Deporte Cristal Cobre Sol ¿Qué saberes Tiene chupetes? Una previa de chocolate De coco de maraclá Que no se vaya Porque eso está basurado Tengo que vender Ahí tengo pedido Vamos, vamos, vamos Señor no se vaya Tengo hambre A ver ¿Qué tiene? Chaufa Papita con huevo Uy, qué rico No, qué triste No hay nada más Compren, ¿ah? ¿Cuánto gana El Espartito Isai? ¡Ah, su madre! Has venido con la flaca Beso Beso ¿De qué provincia? Cajamarca Cajamarca Ya, para el camino Para el camino Doble Cristal Es que la gusta Están nido Ataca por la fin Quiero hacer todo El toque viene Para Rocío Miranda Le pega a Miranda ¡Gol! De Rocío Miranda Gana Cristal 1 a 0 A ver, ¿quién hace La mejor narración? Pizarro la toca Hace atrás Rocío, Rocío Llega, Rocío Dispara, dispara, dispara ¡Gol! ¡Eh, por fin! Hace rato Se me escapió Se subió Me falta Rafa Mira, perdón No quiero decir Salud, Rocío Eso ha sido todo Por ahí conmigo Rocío Miranda Así que Vamos a estudiar Omar, Ricardo Salud, salud El agradecimiento A Rocío Miranda También colaboradora De la familia De Gelo Deportes ¡Gol! De Rocío Miranda ¡Gol! Para poder decir Yo como buen pisado No puedo decir nada Marcarián Llegó Se sentó Y cuando tuve que Y el buen día Se paró Eso fue asado Marcarián Patió Porque se notó Camilo Rápidamente El intento El ataque de Cristal ¿Tienes que? Un espectador Podría reclamar Esto ante Indipopio Como estafa Porque cada uno Va a ver un partido De mayores Y termina Habiendo un partido De juveniles Es el gol De Edson Salazar Un 20 Recientemente Llamado a la selección De Daniel Abed ¿Cree que es el concierto De Guachit Burro? Vio un partido La gente por lo menos La gente vio un partido En esa parte Y la gente ya sabía Que iba a jugar con juveniles A San Martín O sea, el hincha bien Porque apoyó A pesar de todo Pero supuestamente Era otro espectáculo Por su madre Que se iba a ofrecer Muy bien Otro intento Ahora del equipo Del pobre Sol De motora Que a mí me sorprendió Porque se armó Particularmente En el camerín A los 50 Gran jugada De Alexander Cordero ¿Será lo de Michael? No creo Este sí fue a pelota La definición Perfina de Alexander Cordero Tremendo jugador Se combinaron dos chicos Que me impresionaron mucho Adelancén Adelancén Con Urquiaga Urquiaga Dio que Adelancén Hizo la diagonal El servicio perfecto Y el segundo gol De los rimenses A los 61 El centro de Ricardo Portocarrero La saca Medio Ese portero Y Ruth Y remata Ese un salazar Al palo Muchos chicos nuevos Yo conocía Músculos En un semana realmente Un minuto 44 El segundo tiempo Casi el equipo Suscrífero Empata Pinco Bresol Mejor Cristal Algunas apariciones importantes Por esta enero